Buenos días. El problema que queremos solucionar con nuestra investigación es la detección de RAB en turbina de tipología aeroderivada. En esta particular tipología de máquina, debido a la decisión de diseño, la única señal que se puede utilizar para monitorizar el funcionamiento del sistema es la señal proporcionada por los acelerómetros colocados en la parte exterior del estator. La señal proporcionada, entonces, está afectada por un ruido muy intenso que hace que el malfuncionamiento sea difícil de detectar. El algoritmo que queremos utilizar para solucionar este problema es el algoritmo muy potente de Machine Learning, que es la red profunda. El problema es que esta tipología de algoritmo necesitan una larga base de datos para ser entrenada y funcionar. Y es difícil, sino imposible, proporcionar esta base de datos desde ensayos de turbinas reales, por los costes y los riesgos que estos experimentos llevarían. Nuestra metodología, que hemos diseñado para solucionar ambos estos problemas, consiste en la creación de una base de datos sintéticas con un modelo de elementos finitos para entrenar el algoritmo de Inteligencia Artificial. Enseguida, el algoritmo entrenado por esta base de datos está evaluado con una base de datos reales. En particular, nosotros hemos creado una base de datos reales con un ensayo de una máquina real rotativa que reproduce el fenómeno de RAP. La feature structure que vamos a aplicar sobre nuestro sample consiste en tres pasos. El primero es un resampleo síncrono de cada sample, para que cada sample que alimenta la red está compuesto por el mismo tamaño. Enseguida, se aplica la discrete Fourier transform, que permite describir el comportamiento vibracional del sistema y después se hace un rescaleo de los armónicos para que los datos sean de forma adecuada para alimentar la red. Los mejores resultados que hemos obtenido, que podemos ver aquí abajo, demuestran la fiabilidad de nuestra metodología y los resultados que tenemos son sobre test sobre máquina real, que podemos ver aquí. Y demuestran que en futuro también se puede trabajar para mejorar esta metodología que permite ahorrar muchos costes y también evitar riesgo para entrenar algoritmo de mantenimiento. ¡Gracias!